¡Hola a todos otra vez! Aquí me tenéis con otra receta Esta receta de hoy es la cena que voy a preparar para la familia Es muy fácil y muy sencilla Pero aprovecho y os la grabo Y así, si os sirve de ayuda O la queréis hacer de esta manera Pues como vosotros queráis Hoy os voy a hacer una ensaladilla rusa Y como digo, la voy a hacer a mi manera Y con los ingredientes como la hago yo Porque está riquísima Mirad, aquí tengo los ingredientes Patata cocida La patata la cocí esta mañana y ya está fría La he guardado en la nevera para que se quede más tiesa Y cueste y se quede así que no esté hecha puré Bueno, patata cocida Aquí tengo huevos 5 huevos Que me he visto negra para pelarlos Porque son recién puestos Porque tenemos gallinas Y cuando los huevos están recién puestos Cuesta más trabajo Le he echado al agua vinagre y sal Porque ese es un truco para que se peleen bien Pero bueno Son de ayer recién puestos Así que como los voy a machacar Da igual como estén Bueno, 5 huevos cocidos 4 latas de atún Aquí tengo pepinillos en vinagre Hechos trocicos machacados Porque me gusta echarlo así a trocicos Aceituna rellena de anchoa también Hechas trocicos Magonesa Y pimiento de piquillo Tengo unos poquicos aquí Hechos tiras para decorarlas Y otros poquicos aquí Machacaicos para echarlas por dentro ¿Qué más? Y un poquito de sal para Al gusto Una vez que la probemos que esté bien Bueno, pues voy a empezar a machacar la patata Bueno, pues le voy a poner un poquico de sal A la patata Cuando la he cocido le he puesto otro poquico Y ya la machacamos Que esto es No hace falta ni grabarlo Esto es Todo el mundo igual Pero bueno, la marca Como digo, la machaco Las patatas están Bien tiesas Hay algunas un poquito sin negrecía Porque eso es que están en oxidez Porque al cocerla esta mañana Pues Pues eso, se oxida Y nada Machacamos la patata La voy a hacer un poquico grande Porque siempre que hago ensaladilla Me gusta llevarle a mi madre un tupper Porque ella vive sola, la pobre Y para ella sola, pues No se pone No se pone a hacer Y yo, pues Cada vez que hago Me acuerdo de ella y le mando su tupper Así que nada Bueno, pues nada Voy a machacar bien la patata Hay gente que le pone Guisantes por dentro Hay gente que le pone zanahoria Hay también unos botecicos Que llevan variantes Que ya llevan en vinagre Que ya llevan Los pepinillos Zanahoria Todo eso así en vinagre Pero bueno Yo la voy a hacer tal cual Como si No me estuviera viendo nadie Tal cual la hago siempre A mi casa Y nada Y esto es una receta Que todo el mundo sabe Pero Todo no van a ser recetas De De la zona Hay que hacer de todo Ya una vez que tengo la patata Bien machacaica Entonces ya pues De hecho los huevos Por dentro Los huevos de mi gallina Ecológicos Vamos Voy a dejar Uno Para Para decorarlo Y voy a dejar también Dos yemas fuera O dos yemas sin poner También para decorarlo Bueno Voy a echarle los huevos Y cortamos el vídeo Y ahora seguimos Si no Se hace muy largo Bueno Pues ya hemos echado Los huevos Y he dejado Uno Para decorarlas Y las dos yemas Para decorarlas por encima Y ya le vamos a empezar A poner Todos los ingredientes Por dentro Cuatro lácticas de azúcar Cada uno Yo lo digo Porque La cantidad Porque la voy a hacer grande Si la voy a hacer más pequeña Pues menos El pimiento He hecho trocico Dentro también Un poquito Este lo reservo Para decorarlo La oliva Que he dejado también Otras focas Enteras Sin machacar Para decorar También Y Los pepinillos Hechos trocicos Ahora vamos a volverlo todo Ahora cuando esté todo mezclado La pongo de sal Y Y ya veremos Si le falta o no Esto de los vídeos Me estoy picando Vamos Ya luego Luego Os voy a grabar Hasta Haciendo patatas Ya me siento Como Como en la casa Como si Conociera todo Al principio De los vídeos Pues Me sentí así Un poco más tímida Porque la verdad Es que Da un poquito De vergüenza Grabar vídeo Y que te vea tanta gente Pero vamos Esto ya La práctica Me va quitando La vergüenza Ya Vamos Bueno Ya está todo bien mezclado Y ahora ya vamos a echarle La maonesa O mayonesa O como queramos decirle La marca que queramos Hay gente también que la hace Pero yo Me gusta echarle La de La de carro Menos trabajoso Bueno Ahí Me limpio las manos Y ya Me pongo La maonesa La revuelta Con la cuchara Pues Tengo muchas recetas pendientes Que quiero grabar Y muchas recetas Que me habéis pedido Como por ejemplo El atascaburra Que el atascaburra Aquí le decimos Un ajo de patatas Y eso está riquísimo también Y es sencillo de hacer Y la tengo pendiente de hacer Bueno Yo creo que ya no le voy a poner más mayonesa por encima Por dentro Bueno Voy a cortar el vídeo Que la voy a probar De sal Para ver si le falta o no Y ya preparo la fuente Para ponerla Bueno Le he puesto un poquito más de sal Y le voy a poner Un poquito más de maonesa Y ya lo dejo ahí Ahora Ya tengo el plato La fuente donde la voy a poner Y el tapet Para mi madre Para prepararsela Aquí todo En directo Vale Está buenísima Ay que buena que está Y mirad que sencillo La preparo Vale Pues ya está Todo bien mezclado Bueno Ahora voy a ponerle a mi madre A primero Un poquito Así Así Vamos a comer de una vez O sea como mayor Vente Voy a coger la lengua Si me hago las cucharas Lo rebaño bien Me hago la leche Y no se pega Vale Voy a ponerle a las manos Un poquito Ya está Bañamos Así Abre esta cuchara Y la pongo para fregar Muy bonito Y ahora esta cuchara Para decorarla Ponemos mayonesa por encima Y ahora esta cuchara Y ahora esta cuchara Y ahora esta cuchara Ya me quito los anillos Ya me quito los anillos Como veis Para todas las recetas Si no Me dicen que me quito los anillos Fuera Algunas Ay señor Todo en directo Así no corto el vídeo Así Ahora ya Vamos a decorarla Bueno pues ya está Ahora vamos a decorarlo Con mi mini rallador La yema del huevo La voy rallando Esto cada uno Pues la doy como quiera Y con lo que quiera Pero ya que estoy Pues ya os lo pongo todo completo Y con lo que quiera Te lo quito Un ojito Y con la doy como quiera A ver Y con lo que tenemos Un ojito Y con lo que tenemos Des Sangrado Y con lo que tenemos Lo que tenemos ¿Debo hacer un ojito? Ahora el huevo, el más nuevo que me ha quedado, el menos roto, porque se me han hecho tierra y tremo. No lo voy a presentar en ningún restaurante, ahora el pimiento. Voy a poner las olivas por aquí, y esto cada uno como quiera, como digo, pero ya que estoy, pues vamos a poner uno aquí, así. Ahora vamos a decorarle a la mami la suya. Y ahora cojo una sevilleta, limpia, y limpio los bordes, así que se quede todo en condiciones. Mami. 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 Vale. Pues ya tengo lista la cena mía y la de mi madre. Aquí, como veis, mi rica ensaladilla, a mi manera Bueno, chiquillos, muchas gracias a todos los que me seguís Muchas gracias a todos por los comentarios que me ponéis tan bonitos Que esto me anima a que siga subiendo recetas Bueno, pues nada, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo Intercomarcal Televisión, pera tú, pera tots